que tal amigos buenas tardes les saluda el meteorólogo juan antonio palma este es el pronóstico del tiempo para la región en los próximos días pues vamos a continuar con tiempo estable una masa de aire en proceso de modificación va a estar generando noches y mañanas frescas un poquito de calor por la tarde ya no va a ser tan extensa intenso ochornoso como en días anteriores poca posibilidad de precipitaciones en estos días para comer pibes bastante bueno el tiempo es probable que torden gradualmente algunas precipitaciones esta próxima semana después del día definados y también es probable que un sistema frontal llegue la próxima semana también todavía hay que ver esta situación pero es posible que se tenga este panorama de un nuevo frente frío en la región estaremos al del tanto de esta situación aquí tenemos la carta de pronóstico para este domingo 31 de octubre terminamos octubre con una masa de aire polar es una masa de aire frío sobre la región del golfo de méxico en proceso de modificación pero manteniendo tiempo estable ambiente de frío a fresco por la noche y al amanecer y relativamente cálido por la tarde sobre la región de la península yucatán el frente frío aquí pues como estacionario generando algunas lluvias solamente en la región de centro américa este es el pronóstico para este domingo en el estado de yucatán cielos despejados a parcialmente nublados temperaturas mínimas al amanecer que estarían entre los 13 y los 21 grados celsius las más bajas hacia el centro sur y las más altas hacia la zona costera respecto a las máximas va a haber un poquito de calor temperaturas entre los 29 y 33 grados celsius en la región eso se va a hacer alrededor del medio de allá para la tarde final de la tarde puesta refrescar lo mismo para el estado de campeche cero de despejado parcialmente nublado con temperaturas máximas que estarían alcanzando los 29 y 33 34 grados celsius y las mínimas entre 13 y 22 grados celsius las más bajas que estarían dando hacia el centro y norte del estado en las zonas costeras estarían más altas respecto a lo que estamos hablando en las mínimas y en lo que es quintanagó las mínimas más bajas que estarían entre los 15 y 17 grados celsius serían en el interior la zona de carrillo puerto y un poquito más hacia el sur y en zonas costeras alrededor de los 20 grados celsius estarían entre los 15 y 22 las mínimas y las máximas por la tarde alcanzando entre 29 y 32 grados celsius en toda la región que esperamos para el primer día de noviembre pues más más tiempo estable sigue esta masa de aire por ser el proceso de modificación sobre la región generando tiempo estable remanentes de aqué genera una línea de cortante y lluvias en sobre centroamérica y para el 2 de noviembre también comiendo pibes con un tiempo estable un poquito más de calor por la tarde pero va a mantenerse el ambiente fresco en la noche y al amanecer algo de lluvia también podría presentarse al sur de intanagó por una línea de cortante sobre la zona y bueno como va a estar el aves mañana temprano si ustedes tienen actividades esta noche van a comer pibes esta noche el aire libre o mañana temprano tiene alguna actividad pues vamos a tener un nivel 1 de la vez en la región centro-sur del estado de yucatán el nivel 1 de la vez que son temperaturas dentro de un rango de 10 a 15 grados celsius las mínimas y también la parte centro norte de campeche así como occidente de quintana roo en las localidades que tendrían que podrían tener esas temperaturas en el transcurso de esta noche y mañana temprano serían lo que son yucatán hoy busca de casa y samán motul y si mismo cocha y en lo que es el estado de campeche principalmente que se sacan escarse de cada nul así como localidades aledañas así que ya lo saben si ustedes viven en estas zonas se va a sentir el nivel 1 de la vez en el transcurso desde esta noche hasta mañana temprano todos precauciones les deseo una excelente tarde agradecemos a nuestros patrocinadores hospital faro del maya pinta con confianza pinta con ver el dinero inmediato tu aliado efectivo